Tiene un cuerpo Pero te enamoras a todo tren Al verte pierdo la pelota de tanta hermosura Eres la mujer más caliente de este mundo Tocarte a ti es como subir al cielo volando Mi amor late por tu belleza y amor Mi corazón late por tu belleza y amor Mi corazón late por tu belleza y amor Tienes un cuerpazo Pero te enamoras a todo tren Al verte pierdo la pelota de tanta hermosura Eres la mujer más caliente de este mundo Tocarte para mí es subir al cielo volando Mi corazón late por tu belleza y amor Mi corazón late por tu belleza y amor Mi corazón late por tu belleza y amor Tiene un cuerpazo Tiene un cuerpazo que enamoras a todo tren Al verte pierdo la pelota de tanta hermosura Eres la mujer más caliente de este mundo Tocarte a ti es como subí al cielo volando Mi amor, láte por tu bolleta y amor Mi corazón, 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 láte por tu bolletas y amor La chronic alcohol, láte por tu bolleta y amor Mi corazón, láte por tu bolletas Tocarte a ti, usarla al amor Amor 头